Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo una receta deliciosa y súper saludable para matar esa ansiedad cuando tenemos ganas de comer algún dulcito y estamos a dieta esto es el brownie con aguacate es súper fácil de hacer, ya van a ver la receta y la preparación así que vamos con eso los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de chocolate negro de taza un aguacate pequeño, vean el tamaño, ya yo lo piqué por aquí dos huevos 60 gramos de azúcar morena harina de trigo integral, vamos a utilizar dos cucharadas grandes cacao puro 0% azúcar, vamos a utilizar una cucharada grande vainilla al gusto y una cucharada pequeña de levadura en polvo en un recipiente vamos a agregar todos los ingredientes y batimos agregamos el aguacate el azúcar los huevos agregamos la vainilla al gusto y vamos batiendo un poco más o menos cuando ya esté así le agregamos el chocolate cuando ya esté más o menos así podemos agregar la cucharada de cacao agregamos la cucharada de harina y la otra y por último la cucharada pequeña de levadura ya la mezcla lista la agregamos en una tortera ya que es poquito lo voy a agregar en esta tortera ovalada le coloqué papel parafinado para que no se nos pegue y ahora la agregamos listo ya así llevamos al horno por unos 30 minutos aproximadamente tenemos que estarlo vigilando a una temperatura media vean como quedó súper húmedo bueno esto fue todo el video espero que lo prueben en casa déjenme en los comentarios si ya lo hicieron y qué tal les pareció no tengan miedo porque lleve aguacate y a ustedes no les guste porque de verdad que no sabe nada a aguacate y es súper súper saludable pues nada déjenme en los comentarios si quieren otras recetas de postres que quieran que los convierta en sanos y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer les mando un beso enorme y hasta la próxima